Un débil. Greg, ¿estás bien? ¿Por qué no me despertaste, Pam? Porque creí que querías dormir. No cuando estoy de visita en una casa ajena. Descuida, no te preocupes. No, claro que sí. Díselo al doctor Torquemada con su santa inquisición. Solo dúchate, vístete y bajas. ¿Y qué quieres que use? Que papá te preste algo. No, no quiero, por favor. ¿Por qué no? Es que no, no me siento cómodo usando su ropa interior, ¿sí? ¿Sí? Entonces, despierta a Denny para que te preste algo. ¿Quieres que despierte a tu hermano que no conozco para decirle que me preste algo? Correcto. Lo haré. ¿Su habitación? Subiendo a la derecha. Largo. Denny. 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 Hola. Hola. Oye, 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 oye. Hola. ¿Qué estás haciendo? Soy Greg, el amigo de Pam. Ella... ¿Estabas oliendo mis calzoncillos? No, no, no. Ella me dijo que subiera y que tomara prestada tu ropa. No, 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 no. Hazme un favor. Cierra la puerta. Claro. Rápido. ¿Alguien sabe que no estaba aquí? No, no. Creen que estás dormido. Sí, sí. Tranquilo, tranquilo. Me asustaste. Tu papá los tiene muy vigilados, ¿verdad? Sí, pero no es grave. Pamcita está más vigilada por mi papacito. Ah, necesitas ropa. Sí, de verdad, sería bueno. Gracias. Será un placer ayudarte. Gracias. ¿Voy de qué? Tu habitación es fabulosa. Ah, Little Kim. Está buena. Buenísima. Espero que te quede. Aquí tienes, galán. Al fin. Es tuya. Denny, gracias. No hay de qué. En serio. Oh, y no te preocupes por la operación fuga, ¿sí? Bronco no hay. No hay bronca. Bronco no hay. Adiós. Rápido, rápido. Aquí están sus itinerarios. Bien. Larry. Sí, linda. Gracias. Baby, Bob. Sí. Cielo. Gracias. Ahora activaré la alarma. Se encenderá en 16 segundos. No me hace falta una chaqueta. Voy a hacer frío. Espera. Toma la chaqueta de Denny. Denny. Denny, él usará tu chaqueta, ¿sí? Es importante. Vense prisa. Llegaremos tarde. Cinco. Cuatro. Víctor Talbotz. Moda formal. Tres. 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 Tres.